¿Sabías que los globos oculares de los gatos pueden ver con precisión lo que nosotros percibimos como total oscuridad? Esto se debe al tapetum lucidum. También lo poseen los tiburones y hace que sus ojos absorban una gran cantidad de luz antes de llegar a la retina. Les da una visión súper poderosa en la oscuridad. También hace que los ojos de Tumichi brillen en la oscuridad. Así quedó el ojo. Y ya saben, me falta un chingo también el pelo y el otro ojo.